Hola pateadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy María, yo soy Sandra y hoy es el Día de la Tierra, por eso vamos a limpiar este entorno natural. Solo necesitamos guantes y una bolsa de basura. ¡Vamos a ello! Llevamos ya un rato buscando por esta zona y no hay nada de basura, así que vamos a ir por una zona en la que suele haber más gente y donde posiblemente haya más restos. Ya empezamos aquí a encontrarnos cristales. Esto tarda 4.000 años en descomponerse. Por aquí vemos trozos de pipas, de cáscaras de pipas, que no debemos de tirar al suelo aunque sea orgánico, porque sigue siendo basura y los animales se lo pueden comer y causar enfermedades. En esta zona detrás de nosotras hay un montón de basura, vamos a ir recogiendo una poco a poco, porque sí que es verdad que podemos ver bolsas, diferentes cartones, latas, de todo. Así que vamos a ir poco a poco. De 5 metros cuadrados, todo esto hemos sacado 3 bolsas de basura. 3 bolsas a tope de basura. No nos queremos ni imaginar la gran cantidad de basura que puede esconder el bosque. Con esto queremos conciencia a las personas que cuando vayan a la naturaleza, al bosque, lo dejen mejor de lo que estaba y que recojan la basura que vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!